Pato Teno En mi vida tuve muchas, muchas miras Pero nunca una mujer Cuando tomo dos copas de paz En mi pecho comienza a surgir El recuerdo de aquella fiel mujer Que me quiso de verdad Y que ingrato abandone Pero su amor me borré sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar que los años al correr Iban crueles a amargar A este rey del cabal Cuando tomo dos copas de paz En mi pecho comienza a surgir El recuerdo de aquella fiel mujer Que me quiso de verdad Y que ingrato abandone Que su amor me borre sin mirar Que pudiera sentirlo después Sin pensar que los años al correr Iban crueles a amargar A este rey del cabal En mi vida tuve muchas, muchas miras Pero nunca una mujer Que su amor me borre sin mirar ¡Gracias! Y que su amor me borre sin mirar